NiftyLink Go ayuda a los técnicos de mantenimiento a trabajar más rápido y de forma más eficaz. NiftyLink ofrece información sobre la ubicación, el estado y la actividad de las máquinas NiftyLift de su flota. NiftyLink Go es la aplicación móvil para los técnicos que trabajan sobre el terreno y como complemento ofrecemos NiftyLink Manager, la aplicación de escritorio para la gestión de flotas. Todos los códigos de error de NiftyLift están integrados en la aplicación para que sea fácil identificar los problemas de las máquinas y poder estar preparado para el trabajo antes de desplazarse hasta allí. Una vez sobre el terreno, la localización GPS le ayuda a encontrar fácilmente la máquina que hay que reparar. Es fácil añadir notas sobre las máquinas y éstas se comparten instantáneamente a través del sistema NiftyLink, lo cual mejora la comunicación entre departamentos. Y una vez terminado el trabajo y arreglado el código de error, la actualización se registra automáticamente en NiftyLink Manager. Al contar con más datos sobre la máquina, los técnicos de mantenimiento pueden trabajar de forma más eficiente. Por lo tanto, las máquinas funcionan mejor durante más tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!